Cuento de la letra L El lobo y la luna Una noche un lobo descubrió que había una liebre viviendo en la luna. Todas las noches se preguntaba, ¿por qué está la liebre tan sola? Después de mucho pensar, decidió que quería visitarla. Leyó muchos libros sobre cohetes y decidió que armaría uno. Visitó a todos los animales del lugar para pedirles una mano. Con mucha pena descubrió que nadie lo quería ayudar, pues creían que era una locura. El lobo no se dio por vencido. A la luz de una lámpara, investigó, buscó los materiales y trabajó sin parar. ¿Y qué creen? Nada. No lo consiguió. El cohete no arrancaba. El lobo estaba triste, pero no dejó de intentarlo. Se puso sus lentes para ver mejor y volvió a empezar. Muchos sonidos de explosiones después. Una mañana se escuchó un largo grito de alegría. Los loros se acercaron a ver y no podían creerlo. ¡El lobo lo había logrado! El león y el leopardo observaron sorprendidos como el lobo con una gran sonrisa y lonchera en boca subía el cohete y despegaba hacia el espacio. Desde entonces, cada noche cuando sale la luna, se puede ver la silueta de la liebre y el lobo, muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!